Gracias Lucas, y exactamente con una muy buena noticia, porque conocimos que a través de la firma de un convenio entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, se van a crear edificios de escuelas técnicas profesional en todo el territorio santafesino, y uno de ellos va a estar emplazado en nuestra ciudad, justamente para la Escuela de Educación Técnico Profesional 279, Teniente Benjamín Matienzo, que entonces va a tener un nuevo edificio con todo lo que eso implica. Por eso estoy en comunicación con el senador Alcides Calvo. ¿Cómo va, senador? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches, buenas tardes. La verdad que te he escuchado en la introducción una gran alegría, porque era un proyecto que se venía gestando, una cuestión que no solamente desde el gobierno municipal, sino también desde las entidades empresariales, y no me quiero olvidar cuando en una visita oficial que hicimos con el Ministro del Trabajo de la provincia, estuvimos visitando una empresa tan emblemática para las ciudades sociales como es Richiger, pero también lo estuvimos haciendo con otras empresas donde decían que era tan necesario crear una nueva escuela técnica, una nueva escuela de formación laboral. Y bueno, y esto se dio, es un proyecto que siempre el gobernador Omar Perotti lo ha tenido en su mira, y bueno, a través del Ministro de Educación de la provincia, de la Nación, que estuvo ayer en la ciudad de Santa Fe con otra serie que iba inaugurando jardines, bueno, se formalizó este convenio a través del Instituto Nacional de Educación Técnica, conjuntamente con el gobierno provincial, la ejecución, o la futura ejecución de ocho jardines, de ocho escuelas técnicas de formación laboral, una de ellas, como bien dijiste vos, la que pertenece a la escuela número 279, la escuela técnica tradicional de Sunchales, donde, bueno, ustedes saben que hay un predio de 10.000 metros cuadrados, pero el proyecto en sí está dado entre 1.400 y 1.800 metros cuadrados, en un predio, una extensión que se estipula que son 5.000, donde... ¿Dónde concretamente, senador? Bueno, está ubicado atrás de lo que es el obrador municipal, para los que son insunchalenses, ustedes los pueden localizar, y en ese aspecto, a ver, ¿qué es lo que nos va a permitir esta escuela técnica y formación laboral? Son aquellas tradicionales escuelas del trabajo que se han generado y se han creado en varios puntos del país. Bueno, hoy lo estamos reeditando con ocho nuevas escuelas en el departamento castellano. Bueno, los beneficiados son la ciudad de Sunchales y la ciudad de Frontera. La ciudad de Frontera hoy tiene escuelas secundarias, pero no tiene escuelas técnicas. Todos los alumnos que quieren desarrollar una terminalidad técnica lo tienen que hacer en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Pero volviendo a Sunchales, la verdad que creo que es mérito, y esto lo quiero reconocer, de su gente, de sus entidades, de su comunidad, que siempre ha bregado y siempre ha empujado para que, bueno, la escuela técnica también tenga otra característica, y en ese aspecto van a estar incluidas otras terminalidades, como es el tema de la bioeconomía, como es el tema de lo que es la agroindustria, como es el tema de la economía del conocimiento, como es el tema de la tecnología en 4D. Son estas algunas de las tantas terminalidades que van a tener este tipo de escuelas técnicas y de formación laboral, que tiene el objetivo fundamental y que siempre decimos, que muchas veces los que trabajan o los que están cursando el nivel medio, el nivel secundario, muchas veces, bueno, quieren tener otra orientación que tenga una salida laboral muchísimo más asegurada, principalmente en esta zona, ¿no? Claro, un desarrollo con un enfoque sostenible, ¿no? Como ustedes, como lo llaman, ¿no? Totalmente. Con diferentes especialidades. Y en ese aspecto, bueno, también son casi 2.800 millones de pesos para la construcción de los 8 establecimientos educativos, que van a estar 12 en el departamento San Cristóbal, 12 en el departamento Castellano, en el departamento Rosario, en el departamento La Capital y en el departamento General Obligado. Así que realmente estamos muy contentos, muy entusiasmados, ahora comienza una etapa, lo hemos estado charlando con el propio Intendente Municipal, porque, bueno, todo este espacio, este predio, tiene que ser cedido a la provincia para que luego sea elevado al gobierno nacional para su posterior llamado a licitación pública, ¿no? Así que todo un gran acontecimiento para nosotros, ¿no? Y para el departamento que tiene la característica, ustedes saben que es muy agroindustrial, que, bueno, Sunchales lo tiene de esas características, y creo que era lo que no teníamos, era esa cuenta pendiente, y muchas veces vuelvo a recalcar lo que dije inicialmente, de las visitas, de las recorridas que hacemos las instituciones, siempre surgen este tipo de proyectos, que parecen lejanos, pero hay que tenerlos siempre así, en la espera, que siempre hay siempre un momento. Bueno, este creo que fue el momento, y bueno, y a través de la buena gestión y la mirada siempre hacia la actividad educativa, hacia la gestión educativa por parte del gobernador Perotti, bueno, creo que se puede dar este paso tan importante, ¿no? Alcides, estaba viendo que los establecimientos, bueno, hay medidas estándar, ¿no? Alrededor de 3.000 metros cuadrados, y dicen que van a contar con aulas, taller, laboratorio, biblioteca, Zoom y espacio de encuentro. Sí, sí, más o menos lo que se establece es que son la capacidad que pueden pasar por día 600 alumnos, pueden ser en varios turnos, y vuelvo a recalcar, lo que siempre se busca es tratar la mirada de las nuevas demandas que se tienen en materia laboral, ¿no? Y por eso ustedes van a ver terminalidades que no son muy comunes, comunes, ¿no? Como la tecnología 4.0, el tema de las telecomunicaciones también fue un papel importante en este momento, o sea, terminalidades que van a estar incorporadas como cuando uno genera una escuela secundaria con una determinada orientación. Ustedes saben que Sudchale tiene tres establecimientos educativos con distintas terminalidades, bueno, esto le va a dar también una nueva oferta. Y lo más interesante, y esto que lo veníamos también gestionando, ustedes saben que hay una escuela secundaria que hace muy poco que ha sido creada. Que no tiene un espacio, porque está en el liceo, entonces esto podría ocupar ese lugar, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este trabajo que hemos hecho con Rosario Cristiani, con Víctor Reuló, con la Intendencia, ¿qué es lo que se planteó? La alternativa, ¿qué es espacio físico? Que hoy está prácticamente en el corazón, en el centro de la ciudad de Sudchale, tal vez sea el futuro espacio que vaya a tener esta escuela secundaria. O sea, de un proyecto podemos dar soluciones de dos estamentos educativos realmente muy importantes que van a marcar un antes y un después para las ciudades de Sudchale. Alcides, por último, ¿el plazo de ejecución? ¿18 meses? Sí, se está hablando entre 10 y 18 meses, pero quisimos ser generosos en cuanto al proyecto porque siempre sabemos que estamos en una economía de alta volatilidad y, bueno, el plazo máximo es 18 meses, pero se está hablando entre 12 y 18 meses.